bienvenido a un nuevo vídeo del canal pero antes de comenzar con el vídeo le quiero recomendar esta aplicación de televisión dominicana para que se la descarguen totalmente gratis boogilokis tv la televisión en tu móvil el link estará en la descripción del vídeo ahora sí vámonos con las informaciones carol g sale a la luz informa que hace más de tres semanas salió positiva del kobe 19 que no lo quería hacer público porque no quería preocupar a sus padres ya que su familia son muy unidos a ella y se preocuparía mucho por ella que no sabe cómo nos enteramos pero que si pasó lo que ella temía que sus padres entraron en caos al saber la noticia cosa que ella no quería pero que ya todo está muy bien gracias a dios que se siente muy bien y se realizó otra prueba recientemente para ver que ya todo está muy bien en cuanto a su salud en cuanto a la salud no el doblea dijo lo siguiente dice cuarentena cerrada porque manuel es alérgico a muchos medicamentos y creo que lo más responsable era separarnos aunque él sí vino a visitarme par de veces aunque sólo nos vimos de lejos a través de la ventana carol g la suelta a todos sus seguidores a todas las personas que se cuiden que el kobe 19 es una realidad y que no lo tomen como ella que al principio le gustaba relajar mucho con el coronavirus hasta que ella misma se enfermó y vio que esto es real y algo muy difícil veamos que dice carol g con sus propias palabras el primero que todo agradecer todo el amor de mis seguidores de tanta gente que se ha reportado con la noticia que salió ayer nada resulta que toda esa noticia se ha vuelto un caos hace más o menos dos semanas o casi tres me di cuenta que tenía el kobe y no lo quise hacer público estoy nervioso diciendo eso pero no lo quise hacer público no lo quise hacer público por muchas razones no lo quise hacer público porque mis papás estaban lejos de mí no lo quise hacer público porque no quería preocupar a nadie en mi familia hemos sido personas que hacemos como todo muy juntos y hubiera haber sido otro momento lo más probable es que mis papás hubieran estado acompañándome porque siempre lo hacen y simplemente no quise darles esa preocupación a ellos que están lejos de mí que no podíamos estar juntos lastimosamente no sé cómo se filtró la noticia no sé si fue la persona que nos hizo la prueba pero mi decisión fue simplemente no hacerlo público por eso porque salía también mi sencillo que ya estaba programado y ninguna de mis intenciones era que la noticia fuera que tenía el virus y y no mi canción o porque se armaron escándalo por eso lastimosamente hay cosas a veces que uno trata de tener personales pero como sea se hacen públicas así uno no lo quiera no lo dice mal gracias a todas las personas que han estado preocupadas mis papás ayer entraron en caos horrible porque ellos no sabían se pusieron muy nerviosos tengo mi teléfono explotado de mensajes a todos los que vieron esas noticias tuve el kobe fue súper difícil fue súper doloroso pero en realidad ya estoy saliendo de él hoy me dice la prueba de la que espero ya que esté negativa la que salga negativa sé que también en la noticia que salió decía que emanuel si había hecho la prueba conmigo que había salido negativo eso es totalmente cierto nosotros yo me di cuenta que tenía el kobe cuando él estaba en puerto rico y simplemente tomé mi decisión personal de alejarme y de hacer mi cuarentena a mí el kobe me dio con una de mis hermanas y con una de mis amigas hice cuarentena encerrada porque emanuel es una persona muy alérgica a muchos medicamentos y creo que lo más responsable era lo más responsable simplemente separarnos hasta que todo estaba bien él vino a visitarme dos o tres veces pero pues obviamente él estaba afuera del vidrio y yo dentro de la casa muchas gracias a todos los que me han mandado sus mensajes muchas gracias a toda la gente que se ha preocupado por mí por mi salud he visto cosas súper hermosas sólo les puedo decir que que se cuiden que es algo que es de es una realidad que es algo que si es fuerte en realidad fue muy fuerte que si sentimos miedo pero ya estoy bien gracias a dios lo mío no fue a mayores sé historias de personas ahora que lo tuve que puede darme cuenta de las cosas de personas que la han pasado muy mal y que la pasaron muy mal así que nada y que aprovecho para decirles que tuvimos la oportunidad todos de tener un momento de pausa que nos estudiemos a nosotros mismos positivos que estén sanos en casa que tratemos de darle un poquito de más amor al mundo y demás a las cosas y a las situaciones repito no quería que todo esto se hiciera público en especial por mi familia y por mis papás pero ya está todo bien estoy muy bien ya me estoy recuperando y me hice mi prueba para que ya por fin me diga que ya es negativo y le agradezco mucho a todos el amor gracias por seguirme por por todos los mensajes y les mando un beso desde mi corazón gracias ya viste lo que dijo karoji gracias a dios ella ya está muy bien tú por favor cuídate no todos corren con la misma suerte que nuestra amada karoji que ella fue un caso leve de kobe 19 prácticamente karoji le dio el coronavirus para que deje de relajar con eso ella sepa que esto es 100% real y así poder alertar a los demás a través de su testimonio que te opinas sobre esto de tu comentario en la caja de comentarios y si no te has suscrito que esperas suscríbete y activa la campanita